Ahora tiene la palabra el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra del Grupo Parlamentario de Morena para presentar varias reservas del artículo 5 del 6, fracción cuarta, del 19, párrafo cuarto, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 192, 209, fracción cuarta, 214, fracción 17, 217, 220, fracción 18 y 19, cuadragésimo séptimo transitorio del artículo primero del proyecto de decreto, segundo transitorio del proyecto de decreto que suprime el artículo transitorio, tercero transitorio del proyecto de decreto suprime al artículo transitorio, cuarto transitorio del proyecto de decreto suprime artículo transitorio, quinto transitorio del proyecto de decreto suprime artículo transitorio, sexto transitorio del proyecto de decreto suprime artículo transitorio. Adelante. Con su venia, diputada presidencia, y reitero mi intención de presentarlas una por una. Diputadas, diputados, pueblo de México, aquí en este pleno se está hablando de las pensiones. No es un tema nuevo, las Afores ya en otros momentos dieron mucho tema de discusión, sin embargo, con esta voracidad implacable que los caracteriza, no están conformes y quieren más, quieren acabar con todo vestigio institucional de una instancia de representación social, como lo es pensionista. La pensión es una cantidad de dinero que el trabajador recibe al finalizar su vida productiva, al menos en términos generales. Pero más importante, es una remuneración por el esfuerzo constante de toda una vida, para que la persona que se beneficie de ella pueda disfrutar sus últimos años de una manera tranquila, en términos financieros y de calidad de vida. El Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, denominado Pensioniste, es una Afore creada por la Ley del Issste. Desde entonces, la naturaleza de esta Afore pública ha sido la de un órgano desconcentrado del Issste, que tiene como misión la administración de cuentas individuales de los trabajadores, así como la inversión de las mismas. Sabemos que el objetivo del Issste es garantizar el derecho a la seguridad social que consagra la Constitución y contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familias derechohabientes. Es importante saber cuál es el objeto primordial del organismo al que pertenece Pensioniste, para de igual forma conocer la política con la que este órgano desconcentrado se conduce. La característica primordial de Pensioniste es que la utilidad que se obtiene por su funcionamiento no se destina a la repartición de dividendos a inversionistas, sino que se destina a fortalecer el ahorro de los trabajadores. Esto en concordancia con su carácter social y sin fines de lucro. Gracias a la comisión que maneja el pensioniste, se ha propiciado una mayor y mejor competencia en el cobro de servicios de las demás administradoras, representando un paradigma para que las demás Afores mantengan sus comisiones sin dispararse. El proyecto de decreto plantea que debido a las restricciones administrativas y operativas que enfrenta Pensioniste, no ha podido consolidarse como una administradora competitiva en el mercado. Con esto último nos preguntamos, ¿cuál es la finalidad de Pensioniste? ¿Entrar en el remolino comercial junto con las demás Afores o administrar de manera eficiente los ahorros de los trabajadores? En Morena, pensamos que para que el pensioniste pueda ser más eficiente y ofrecer mejores servicios, no es necesario cindirlo del Issste, sino ampliar y mejorar de acuerdo al contexto actual sus atribuciones, a fin de que pueda llevar a cabo políticas comerciales de atracción de clientes, pero sin desprenderse del Issste, ni mucho menos de su carácter social. Es por eso que hacemos la reserva al artículo quinto, en el cual a la letra diría la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del fondo de vivienda, del pensioniste, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstas en esta ley. Es cuanto, diputada.